Buenos días a todos, hoy he sacado un ratito para ir a hacer una bajada corta que he visto que el agua ha subido un poco a unos 160 cúbicos pero ya lleva varios picos, pues esperaba que los peces no picaran tanto pero aún así he conseguido dar con tres silburos uno sobre un metro cuarenta, otro un metro veinte y un pequeñajo de un metro Unatito Unatito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, aquí está el primero! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.